de Campus TV. Hoy me da muchísimo gusto presentarles a Víctor Torres. Él de formación es biólogo, pero también es geólogo. Ah, no soy yo. Y además es geofísico por la Universidad de Michigan. Pero hoy está aquí porque es astrónomo aficionado y además le sabe mucho a los mayas, a la astronomía y a la arqueología. Un término que conjuntamente da algo que se llama arqueastronomía. Es autor de varios libros, entre ellos uno que se llama El libro de Ciudades Estelares. Es miembro del Seminario de Arqueastronomía de la UNAM. Ha sido conferencista en la Academia Mexicana de las Ciencias. Y es asesor científico de Nat Geo. Ha hecho cápsulas de Discovery. Ha trabajado también para TV Azteca y para Cuo. Y hoy nos va a hablar sobre el calendario maya. Y sin más, le dejo la palabra a Víctor. Gracias, Elena. Esperen, esperen. Igual no me lo gano. Perdón. Puedo interrumpirte, perdón. Se me olvidó decir que para la gente que está en Campus TV pueden hacer preguntas a través del Twitter, como siempre, y después se las trasladaremos nosotros a nuestro ponente. Gracias. Gracias, Elena. Y ya adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. No sé si sea realmente interés por el calendario maya, o sea porque está lloviendo tan feo y no tienen más que hacer, pero me da gusto ver un auditorio lleno. Siempre es bueno que uno prepara las ponencias y ver que hay un público interesado. Creo que todos aquí tenemos un cierto interés por la astronomía maya y por el calendario maya, ¿no? Porque los mayas eran grandes astrónomos, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Y eran grandes matemáticos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo? ¿Quién me dice cómo eran grandes? Y ese es el problema, ¿no? O sea que hemos sabido, hemos oído que somos grandes, tenemos unos grandes astrónomos mayas que hacían cosas como ver dónde salía el sol en el equinoccio, ¿no? O sea, eso no es ser gran astrónomo. Eso lo hacían desde la prehistoria. Y ahí tenemos en Stonehenge, en Escocia, tenemos a los monégires que se llaman, ahí tienen todos parados y se alinean con el solsticio. Y yo, eso no es grande, eso no es ser gran astrónomo, ¿no? Pues vamos a ver si podemos descubrir un poco de la astronomía maya. Y lo que vamos a hacer, yo le llamo el, en inglés sería rock bottom approach, ¿sí? Porque ponemos un taparrabo y este es el bottom y lo ponemos en una roca y nos ponemos a observar. ¿Sí? Es rock bottom approach. Y con eso, yo creo que tenemos que poder resolver el calendario maya. Porque el calendario maya son cuentas y cuentas y en grandes y todo. Y entonces decimos, ay, ¿cómo lo inventaron, no? Pues una manera de tratar de analizar el calendario es ver los números. Y entonces tienes una serie de números y los divides entre un periodo de Venus y entre uno del sol y entre otro. Y divides y divides y te salen series, siempre salen series, ¿no? Y entonces pensamos que los mayas tenían un calendario solamente en el tiempo. Vamos a ver si es cierto o no, ¿no? Aquí está la imagen del castillo de Chichen Itzá. Es muy conocida porque tiene, junto con el equinoccio, cuando se levanta, desciende, se levanta el sol, desciende la sombra y hace una serpiente, ¿no? Entonces es una parte de la astronomía, porque los mayas definitivamente seguían al sol y el sol es una cosa que dominaba todo su pensamiento, como en todas las ciudades. El sol nos marca con los días, la secuencia de luz y sombra nos marca el tiempo natural, ¿no? Unos días son más cortitos, otros días son más largos, ¿no? Entonces los mayas y los aztecas y todos los demás tenían una serie de meses, tenían 18 meses de 20 días y luego tenían unos días adicionales, ¿no? Entonces esos meses maya pueden verse de una manera así en el cielo, ¿sí? Cada uno de estos glifos representa un mes y se van desplazando en el cielo. Entonces el mes es una cuenta de días, pero además es una cuenta de lo que está pasando en el cielo, ¿no? Como por ejemplo, hoy en la mañana todos se levantaron, vieron el cielo, ¿sí, no? Todos lo vieron, vieron que había, ¿no? Bueno, vieron que había la luna en cuarto menguante, si la vieron, ¿no? 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 ¿El cuarto menguante está en la mañana o está en la tarde? Ahí está el problema, ¿no? No podemos entender a un grupo, a una cultura que se dedicaba a ver el cielo y la veía el cielo toda su vida, y luego la vida de los hijos y los nietos, si nosotros no sabemos ni dónde está la luna, ¿no? Y menos si está ahorita con Júpiter, y menos si el Júpiter está en un movimiento especial o no. No sabemos nada de eso. Entonces, como no sabemos nada de eso, pues nos es difícil relacionarlos, ¿no? ¿A nosotros qué nos interesa? Pues que si tienen un iPhone o si tienen una Galaxy o cosas que importan, ¿no? ¿Cuál es tu cuenta de Twitter? Entonces, eso del cielo ya no nos es relevante. Ya tenemos otras maneras nosotros de relacionarnos y por eso hay tanta distancia, ¿no? Entonces, estos son los meses y los meses quiero que se reconozcan que hay una representación en el cielo. ¿Cómo sabemos, si no tuviéramos calendario, desde luego, cómo sabríamos qué parte del año es? Entonces, tendríamos que fijarnos en las estrellas. ¿Quién de aquí reconoce las tres reyes magos en el tiempo de Navidad? ¿Han visto en el cielo las tres estrellas? ¿Sí? Y ustedes no son astrónomos. Pero es evidente que hay algunas formas en el cielo, unos patrones que nosotros reconocemos. Y como lo reconocemos, decimos, ah, ahí están los tres reyes magos, ¿no? Ya viene así, ¿no? ¿Ustedes piensan que una civilización que se dedicaba a ver el cielo todo el tiempo habrían reconocido muchas de las constelaciones? ¿Sí? ¿Eso piensan? Pues claro, ¿no? Es como cuando uno va a una cueva y se mete y si no nombra las cosas, se pierde, ¿no? Entonces, de repente dicen, ah, ahí están los peregrinos, ¿no? Por allá. Una formación que ni son peregrinos, pero nosotros decimos peregrinos para orientarnos. Y allá, ah, no, ahí son las cortinas de la reina fulana, ¿no? Y ahí vamos, para no perdernos en la cueva, ¿no? Entonces, en el cielo también nombramos a las cosas y cuando las nombramos, se hacen nuestras, se hacen parte de la cultura y ya no nos perdemos, ¿no? Entonces, aquí están las constelaciones. Por ejemplo, aquí está la constelación de Tauro, que es como una flechita y tiene una estrella roja. Aldebarán, nosotros le llamamos Aldebarán, es el ojito del Tauro y está donde está la Vía Láctea. Y por acá tenemos la constelación de Escorpio, que esa se parece a un escorpión en todas las culturas, en Babilonia, en China, entonces les llaman escorpiones. Para nosotros también en Mesoamérica era un escorpión y tiene una estrella brillante roja, que es del mismo color que Marte, y se llama Antares, el Antimarte. Esa también está en la Vía Láctea. Perdón, aquí, está en la Vía Láctea. Entonces, son maneras de ubicarnos, ¿no? En los estudios de mayas y en los estudios de arqueoastronomía no estamos de acuerdo en que los mayas podían ver el cielo con esa finura, que no había reconocimiento de las constelaciones. ¿Ustedes creen que eso está bien o no? O sea, unos mayas que se veían el cielo todo el tiempo tuvieron que reconocer las diferentes constelaciones. Es inevitable, ¿no? Como nosotros reconocemos las cuentas de Twitter. Es inmediato, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa. Vamos a pensar que los mayas y los solmecas eran cuando menos igual de inteligentes que nosotros. Cuando menos, ¿no? Si no es que más. Pero si aceptamos que eran igual que nosotros, ya con eso tenemos que aceptar que tenían, que reconocían la latitud celeste. ¿Ok? Entonces, esa es la parte del sol. Y después viene la cuenta de la luna. La luna lo que nos da es un ritmo intermedio, cómo va cambiando. Como ahorita que todos saben que ya está en cuarto menguante. Hoy día estuvo en la mañana en cuarto menguante. Y en siete días va a estar en luna nueva. Y siete días más va a estar en el crepúsculo. Cuando se pone el sol como cuarto creciente. Y luego otros siete días más va a estar como luna llena. Ese es el ciclo, ¿no? Entonces, cuando estamos contando, si no tuviéramos otra cosa, diríamos, ya me cansé de contar tantos días. Mejor voy a decir cada dos lunas. O cada nueve lunas un embarazo, ¿no? Estamos con tantas lunas, es más fácil contarlas. Entonces, los mayas hacían lo mismo, solo que le ponían muchos numeritos y muchos glifos porque la luna es muy mal creada. No se porta bien. A veces aparece con 29 días. A veces con 30 días. Y luego, si lo cuenta uno mucho tiempo, cambia de 29, 30, 29, 30, a 29, 29, o a 30, 30. Y es muy difícil calcularlo, ¿no? Los calendarios son una cosa de nosotros aquí. Y como nosotros, perfectos, ¿no? Son perfectos, ¿no? El hombre siempre es perfecto. Hay quien se equivoca, pero el hombre hace sus modelos y son perfectos los números, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Los primos, todos van, todo es perfecto. Pero la naturaleza no. La naturaleza a veces está bien y a veces no. A veces los días son cortos, a veces los días son largos. Porque las órbitas de nuestros planetas y de la luna todos son elípticas y entonces hacen todo tipo de cosas. Nosotros siempre estamos batallando para ajustar los calendarios. Y ellos también. Entonces, la luna, que es complicada, pero importante, tenía muchos glifos, ¿no? Entonces, ellos contaban con un calendario que se llamaba el HAB. Contaban 365 días, sin bisiesto, sin cuarto, 365 días, la cuenta del sol. Y luego arriba de eso ponían la cuenta de la luna. Y luego, aquí está una estela. Es una estela, una plaquita muy bonita de HAB, que luego se las voy a mostrar. Que está en Leiden, en Europa. Y tiene de un lado la placa a un personaje, ¿sí? Y está pisando a otro que va a terminar en el plató de Pozole, un amiguito. Y aquí, en la mano, lleva una serpiente de dos cabezas. Y de un lado hay un glifo, que es el glifo del sol. Y del otro lado hay un glifo de uno que se llama el dios K. Y ese dios K tiene un espejo de obsidiana o una antorcha o una cosa que le sale de luz por la cabeza. Que luego en los aztecas, mucho tiempo después, se va a llamar el Tezcarlipoca. El del espejo de obsidiana. Pero aquí, para los mayas, es una deidad que es así medio etérea, medio del aire. Y se piensa que es el planeta Júpiter, ¿sí? Entonces, está una persona, un gobernante, y en la mano tiene una serpiente bicéfala. Aquí está el sol y aquí está Júpiter. Entonces, eso es, la serpiente es el camino por donde pasan los planetas, ¿sí? El Quetzalcóatl, de los aztecas después, es la serpiente que es la parte fluida del universo por donde están los sobrenaturales del cielo, los planetas que se van desplazando. Aquí está marcada. Lo curioso es que este es un gobernante, ¿no? Este es el poder político. Y del otro lado, en el reverso de la placa, está un calendario, están unas cuentas. Entonces, la parte de abajo tiene la cuenta del sol, como les había dicho. Y luego las series lunares. Y arriba tiene una cuenta, que es lo más fascinante de Mesoamérica, una cuenta de 260 días, ¿sí? Esa es exclusiva de Mesoamérica. 260 días tiene una... Es más corto que el sol, el ciclo solar. Entonces, cada año se desplaza, ¿no? Cada año se desplaza. Entonces, como 260 son más o menos nueve meses, entonces decimos, el calendario del sol, quien, de 260 días, es un calendario para medir los embarazos de las mujeres, ¿no? Eso quién sabe, ¿no? No sé si a ustedes les ha tocado, pero hay veces que ni siquiera se dan cuenta que están embarazados o embarazadas ellas, ¿no? O sea, están un poco difíciles los procesos biológicos. Otros dicen, es para medir el tiempo de maduración del maíz. Y entonces uno se pone a ver el maíz, y el maíz a veces tarda más y a veces tarda menos. Solo en unas zonas allá por los altos de Guatemala tarda 260 días, ¿no? Pero los calendarios son como... Para mí yo tengo un calendario de la semana. Y el calendario de la semana me sirve para saber que ya viene el viernes y ya, terminó la semana, ¿no? Y el calendario de 365 días y un cuarto no sirve para saber cuándo nos tocan las vacaciones. O sea, no sirve para tocar el año, ¿no? Completo. Entonces, si yo... Me mide algo útil en la vida. Algo exacto que mide. ¿Para qué querrían los mayas tener una cuenta de días? Esto ya, ¿qué haces? Una cuenta de días. Y luego del sol y luego unos de la luna. Y luego arriba otra cuenta para contar embarazos. O sea, está medio raro, ¿no? O para contar maíces que, además, a la siguiente estación, al siguiente año ya estaría completamente desfasado. Entonces, esta cuenta, yo pienso que es de planetas también. Entonces, tengo el sol, la luna y hay que ver los siguientes planetas. Y luego acá tengo otra cuenta que tiene unos números muy grandes, 144 mil días, que son como casi 400 años. Luego que se llaman Bactunes y luego otro que se llaman Catunes, de 7200 días, que son más o menos 20 años. Y así va, ¿no? Entonces, estas cuentas, supuestamente, son para seguir las épocas mayas, ¿no? O sea, cada cuando salen los ciclos solares. Como nosotros diríamos, 1950, 1850, 1750. Para evitar esas repeticiones, se harían esas cuentas. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Este es el calendario solar, el Solkin. El Solkin es una rueda de 20 nombres y 13 números. Esa es la cuenta especial de Mesoamérica. Los 20 salen del hombre. Son 1, 2, 3, 4, 5. Son los números que identifican a los dedos del hombre. Y el 13 es una combinación que no sabemos bien cómo funciona, ¿no? Lo que sí sabemos es que si yo me agarro las órbitas de los planetas y veo cuándo están en el mismo aspecto en el cielo, o sea, cuándo están en la misma fase, como en la misma fase de la Luna, algo similar en los planetas, me voy a dar cuenta que el único número que me sirve para encontrar una relación entre todos los planetas es el 260. Entonces, ese número, ese es solamente de forma matemática. Me agarro y comienzo a dividir y digo, la órbita de Júpiter la divido y el 260 me funciona. La de Saturno la divido y el 260 me funciona. La de Venus. Entonces, es un número como planetario, pero no es un número que me mide exactamente la órbita, sino es un número que multiplicado muchas veces se me ajusta a las órbitas, ¿no? Eso está bien bonito porque ya me sirve para... Ya sé que es el único número, ¿no? Que me sirve. Por ejemplo, el ciclo de Marte que son... Este de acá que son 260 días, Marte se repite en el cielo, se repite cada 260 días en su órbita, ¿no? Eso es solamente números, pero habría que verlo en el cielo. O sea, estamos haciendo algo como esta, ¿no? Aquí no sé cuántas personas hay, ¿no? Pero digo una, dos, tres, cuatro, cinco y le pongo su rayita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y su rayita, ¿no? Y entonces ya cuento los grupos. Eso se llama números maquinados. Y esos números maquinados me sirven para contar muy rápidamente, ¿no? Y como necesito hacer una reducción, voy a reducir al máximo hasta que ya no pueda reducir. Es decir, voy a tomar un número que ya no pueda dividir más. Y esos son los números... ¿Cómo se llaman los números que ya no puedo dividir más que entre ellos mismos? Primos, ¿no? Son mis números primos, ¿no? Uno, tres, uno, dos, tres, cinco, siete, trece... De esos son mis números, ¿no? Y entonces, voy a usar un número que ya no puedan reducir más. Simplemente porque es lo más fácil, ¿no? Y son, de alguna manera, son asimétricos, ¿no? Como si yo me metiera en una cueva de cristales, como cuando hay personas autistas y no saben, no pueden hacer muchas cosas, pero pueden encontrar números primos. Rapidísimo, ¿no? Le das un número primo de cinco cifras y te lo resuelve, ¿no? Te dicen. Porque son asimétricos. Es como si en esa cueva de cristales estuvieran todos los cristales bien bonitos y de repente uno subiera así todos chacos, ¿no? Entonces, visualmente, le llaman la atención. Y esos son unos números extremadamente útiles. Este se volvió a cambiar, ¿verdad? Ok, entonces vamos a pensar que estos números, que la astronomía, voy a resolver mi astronomía solamente con mis ojos y que necesito, pues necesito un contador secuencial para poder saber los eventos, ¿sí? Les voy a decir por qué. En la imagen mental, en la imagen mental, yo tengo quién, qué y dónde. Pero no tengo el cuándo. El cuándo tengo que ponerle un número. Por ejemplo, ustedes llegan a su casa y se encuentran a su pareja en la cama con un hombre, ¿sí? Entonces, bueno, está grave, ¿no? Si lo pongo así. Y se la encuentran en el 18 de octubre, ¿sí? O se la encuentran el 13 de febrero, ¿no? En realidad, no cambia mucho, ¿verdad? Si el 13 de febrero o el 18 de octubre, ¿qué haces en la cama con otro, no? Esa imagen mental, que se queda así muy grabada, tiene que ponerle una etiqueta de tiempo. Tiene que saberle, vaya el 13 de octubre o el 18 de octubre. O sea, es muy grave la situación del hombre en la cama, ¿no? Pero qué tal si digo, bueno, encontrar a mi pareja con un hombre o con una persona del sexo masculino y era mi hijo. ¡Bum! Me cambió la imagen completamente, ¿no? Y no importa si fue el 3 o el 13. La etiqueta, el tiempo no existe en la imagen mental. Solo quién, qué y dónde, ¿sí? Entonces, ¿quién? Pues un planeta, ¿no? ¿Con quién? Con la luna. ¿Dónde? Pues en tal constelación. Pero el qué, le tengo que poner... Esto hace lo que quiere, ¿verdad? Tengo que poner las fechas, este... Tengo que poner un contador y eso es lo que me va a dar la base del calendario para que yo pueda seguirlo, porque si no se me confunden las imágenes, ¿no? Y entonces voy a tratar de pensar que los mayas que sí veían el espacio, la latitud celeste, dónde estaba cada uno de los cuerpos celestes, lo podían seguir y por eso le ponían una etiqueta, una etiqueta de tiempo. Bueno, ok. Vamos a ver cómo le decían. Este es el Códice Dresden, una de las páginas del Códice Dresden. Y en ese hay un montón de números. Entonces, un alemán ahí, por ahí, finales de los mil ochocientos noventa y tantos, Fostermann, encuentra este documento en la biblioteca de Dresden, por eso se llama el Códice Dresden, y se da cuenta que tiene un montón de números y que están organizados, muy bien organizados. Y siendo alemán, le encuentra el patrón, ¿no? Si hubiera sido mexicano, nos hubiera costado un poco más de trabajo, ¿no? Pero los alemanes, que son así súper estructurados, dijeron, ah, esto de aquí son unos números y se puso a hacer las divisiones y encontró que había una secuencia de quinientos ochenta y cuatro días. Ese es el tiempo que tarda Venus en salir allá antes que el Sol. Se levanta y se regresa. Se pudo atrás del Sol, se levanta y se regresa como estrella de la noche y luego pasa por enfrente del Sol. Ese lapso, hasta que vuelve a aparecer en el mismo sitio, son quinientos ochenta y cuatro días. Entonces, habían dicho... Las mayas son grandes astrónomos. Descubrieron el ciclo de Venus, ¿no? O sea, se asomaron, vieron que salía y se esperaban a que regresara más o menos dos años, ¿no? Y eso es por eso decimos que son grandes astrónomos, ¿no? Sí, a lo mejor sí, porque nosotros no sabemos, aunque no somos astrónomos. Pero estos otros números que aparecen ahí, esos otros números no cazan. El periodo, en vez de doscientos treinta y seis días, son doscientos sesenta días. Tengo que ver si no se me cambió. Y luego, el otro periodo que dice noventa días, son cincuenta días por atrás del Sol. El otro periodo son doscientos sesenta días, en vez de doscientos cincuenta. Y luego el otro sí son ocho días, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Que estaban mal los mayas, ¿sí? Los mayas se equivocaron, ¿no? Porque la culpa no cae al piso, ¿no? La culpa no cae al piso, ¿no? Los mayas se equivocaron aquí, seguro, ¿no? Entonces, vamos a ver si... Porque yo estoy contando como cuento desde mi tradición europea, ¿no? Babilónica y europea. Entonces, contamos cuándo sale Venus antes que el Sol. Entonces, ver cuándo Venus sale antes que el Sol es un poco difícil porque sale por allá y hay bruma, ¿no? Levantaron en la mañana, se quitan las chinguiñas y se asoman, ¿no? Entonces, si ya que se quitaron eso, ven que no se ve bien, no se ve bien Venus. A veces hay un poco de bruma o si hay una montañita ya no se vio y todo. Entonces, cuesta mucho trabajo. Y, de todas maneras, ya con un poco de cálculos, llegas a tu serie y dices, así es como se ve Venus, 584 días, ¿no? Pero, si en vez de ver eso, nos fijáramos, aquí es un poquito ya lo difícil, las matemáticas, ¿no? En el eje horizontal, tengo el tiempo. Está dividido en periodos de 73 días. Y en el vertical, tengo aquí el cielo, desde 0 a 360 grados, ¿no? Si son astrónomos, o más bien si leen los horóscopos, van a saber que aquí está cáncer, y acá está Libra, y acá está Pisces, ¿no? Es el cielo, las constelaciones del horóscopo. No existen solo en el periódico, ni en vanidades, ¿no? Existen realmente arriba, ¿no? Y son nuestra manera de orientarnos. La gráfica está realmente, para esta audiencia no se ve muy bien, pero cada uno de estos tiene un punto amarillo, que es el Sol, y luego uno que es blanco, que es la Luna, y uno azul, que es Venus, ¿sí? Y la distancia entre cada punto de aquí indica qué tan distante está el Sol de Venus, como en este caso está de ahí acá, o sea, casi a un cuarto del cielo, ¿no? Si vamos siguiendo nuestro planeta Venus, nos vamos a dar cuenta de que hay un patrón ahí que se ve, y que de aquí a aquí se repite el mismo patrón. Eso quiere decir que Venus aparece por aquí. Y esto tarda cinco periodos de Venus. Venus da la vuelta en diferentes constelaciones, y la quinta vez que sale, al quinto año solar, al quinto año Venus, y no aparece en el mismo punto en el cielo, ¿sí? Y eso son ocho años terrestres. Entonces, cinco a ocho, es la razón de Venus, y por eso hay muchos glifos, hay muchos objetos que tienen cinco estrellitas, una estrellita de cinco puntas, o tienen una estrellita de cinco puntas con ocho barras. Cuando vayan a Teotihuacán y vean el Templo de los Jaguares, esas estrellas de cinco puntos son Venus, ¿sí? Y cuando tienen cinco por ocho, quiere decir, esta relación del año solar, el año solar o los años solares con Venus. Eso ya es mejor astronomía. Entonces, ¿qué hacían estos? Como cinco por ocho, como ocho años, el número de días en ocho años se puede dividir en cuarenta periodos de setenta y tres días. Entonces, en Mesoamérica, se agarraban el solsticio de verano y le sumaban un periodo, setenta y tres días. Y entonces, esperaban de ese periodo de setenta y tres días donde salía el sol y construían una ciudad orientada no al sol, y no a Venus solo, sino a sol con Venus, con la luna, ¿sí? Y entonces aquí está el Templo Mayor, la reconstrucción del Templo Mayor, donde salía el sol setenta y tres días después del solsticio. O en la venta, mucho antes, o sea, estamos hablando de casi veinte siglos antes, dos milenios antes, en la venta, en Tabasco, los solmecas, construían su ciudad y la orientaban setenta y tres días antes del solsticio. Y en Oaxaca, no usaban setenta y tres, usaban sesenta y cinco días. Y estos son los números que nos indican que las civilizaciones en Mesoamérica no eran civilizaciones solares como en Egipto, no eran civilizaciones lunares como los hebreos o como en China, sino eran civilizaciones que seguían a la luna con Venus y construían sus ciudades en una astronomía mucho más compleja que la de otros lados, ¿no? Aquí tenemos el Tajín, es lo mismo, y Xochitécatl. Entonces, cuando uno viene, cuando vienen los investigadores de otro lado y miden la orientación del Tajín, dicen, ah, esta está orientada a esta dirección. Y luego miden el Templo Mayor y dicen, está orientada a esta dirección. Entonces, no son las mismas, ¿no? Lo que pasa es que si uno cuenta setenta y tres días antes del solsticio, hagan de cuenta que el sol sale por ahí, ¿no? Pero el sol, voy a hacer esto, el sol se levanta así en diagonal, ¿no? No, hacia el sur. Entonces, si yo tengo una montaña cerca, el sol no aparece, sino que está por acá, ¿no? Y si tengo plano, aparece por acá. Entonces, la dispersión en la orientación de las ciudades se debe a qué tan cerca estoy o qué tan lejos estoy de una elevación, ¿no? Entonces, todo tiene sentido, ¿no? O sea, no hay que confiar tanto en la estadística, hay que ver un poco, descubrir cómo eran estas grandes mentes. Aquí hay un ejemplo muy bonito de Cacáxtla, en Tlaxcala, y tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, un síntoma, un faldellín con cinco lóbulos, y luego tengo estrellas con cinco puntas, todas. Y este hombre tiene una colita de escorpión, ¿sí? Bueno, que algunas parejas piensen que su marido o su esposo tiene colita de escorpión, este es sobrenatural, vean, las patas son diferentes. Estamos hablando de la constelación de escorpión y estamos hablando de Venus sobre la constelación de escorpión, la aparición de Venus sobre la constelación de escorpión en Cacáxtla, sobre la Malinche, que es como se ve en la orientación que tiene esta jamba en Tlaxcala, ¿sí? Entonces, yo puedo agarrarme ya este conocimiento de seguir a la Luna con el Sol y con Venus y comenzar a ver cómo funciona mi calendario. Cada cinco años, cada cinco años venusinos o cada ocho años terrestres, va a regresar el Sol en la misma estrella con Venus, ¿sí? Y como eso me cuesta trabajo para contarlo, me cuesta mucho trabajo para contarlos, si yo me agarro 73 por 260, 73 ciclos, o si me agarro 52 años, los famosos años del fuego nuevo, eso me va a llevar a una distancia mucho más cómoda, ¿no? Dos de esos periodos me regresan a Venus a la misma constelación, o sea, 104 años, ¿no? Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo va a estar Venus de aquí a 312 años, no? O sea, cualquiera decir, pues ahí donde está ahorita, ¿no? Eso es muy fácil, ¿no? Es muy fácil porque el truco de la astronomía maya es encontrar dónde están las planetas para relacionarlo con los eventos míos, ¿no? Yo hoy di mi conferencia magna aquí en Campus Earth con todo el honor que me merece y eso se permitió, porque Júpiter está arriba en cuarto presidente. ¿Cuándo va a pasar eso? Ahorita vemos, ¿no? ¿Cuándo va a volver a pasar eso? Ahorita lo vemos, ¿no? Pero para Venus ya puedo tener una solución. Entonces, ¿puedo yo justificar mi poder político, mi dinastía, porque yo soy descendiente de Venus, ¿sí? Y soy descendiente porque lo que estoy haciendo en la Tierra ahorita lo permite el cielo que está en la misma configuración a los eventos claves de los gobiernos. Entonces, esta es la gran rueda calendárica, 52 años, dos veces 52 años me regresan a Venus a la misma posición en el cielo. Y, bueno, cinco días de diferencia, más o menos, ¿no? Es trabajo de gobierno, acuérdense, cinco días va bien, ¿no? Este para recordarles que en este cielo, que son 360 grados, están en realidad las constelaciones. Aquí está la de Tauro, aquí está Libra, acá está Sagitario, acá está Cáncer, etc. Son solamente una forma matemática de presentar todos mis datos, pero estoy viendo, o sea, yo me siento en mi piedrita así, me pongo mi taparrabos y me pongo a ver, ¿no? Y a contar. Eso es todo lo que tengo que hacer. A contar cuándo viene la Luna con Venus y me van a aparecer esos números. Aquí viene la astronomía bonita de los mayas, ¿no? El 45, les digo que se desplaza, digo, el 260 se desplaza cada año, ¿no? Cada año se va desplazando y no cae en lo mismo, ¿no? Sin embargo, si yo veo en el Códice Dresden, me busco una de las fechas y lo busco en el cielo cómo está la configuración y mi configuración es que está Marte con Mercurio, Marte con Mercurio en la constelación de Tauro, es decir, sobre la Vía Láctea, en el lado del verano, ¿no? Y además aquí está una lunita, o sea, la luna, como les había dicho, que aparecía con Venus, o sea, una luna de diente, de serpiente, que le podían decir ellos. Y luego cuento, desde ese periodo, uno, 45, 15 más 15 más 15 solkins, 15, 45 solkins, y me aparece Marte con Mercurio sobre Tauro y la luna que está apenas aquí, ¿no? O sea, este número que parece que no es astronómico, nos permite resolver el movimiento de Marte con Mercurio, con la luna, en un periodo más o menos de 30 años, ¿no? Que esa ya es astronomía, ¿no? Y si en vez de contar los 45 solkins, cuento 15, me aparece Marte con la luna solo, en otra constelación que es la de Virgo, y otros 15 me pone a Marte con Venus, también, con la luna como diente de serpiente, ahora sobre la constelación de Sagitario, ¿sí? Que es el otro lado del cielo. Tauro está acá y Sagitario está acá abajo, ¿no? Y Virgo está de este lado, ¿sí? Al siguiente periodo se vuelve a repetir toda la serie, ¿no? Entonces, este número que aparentemente no es astronómico, es el número más astronómico que podemos encontrar, que nadie puede encontrar para encontrar no solo la coincidencia de las órbitas, sino la coincidencia de las órbitas en un lugar particular del cielo, ¿no? Eso ya es astronomía, eso es buena astronomía. Digo, no lo podemos hacer ahorita. Si alguien le pregunta a cualquier astrónomo dónde estarían las conjunciones, se pasa con sus programas y no las encuentra. No es tan tan fácil encontrarlas. Y esas personas debieron resolver esto buscando cuáles eran las cuentas que servían para encontrar este periodo, ¿no? Entonces, están haciendo una reducción matemática de la complejidad del sistema solar. Eso es buena astronomía. Es la mejor astronomía que se puede hacer a simple vista. Aquí está la placa de Leide, ¿no? Lo que les había dicho es una placa muy bonita de Jade. Y aquí están las cuentas. Ya vimos la del Sol, la vimos la de la Luna y luego vimos la del Solkin y luego arriba están las otras cuentas, ¿no? Entonces, si una es de Marte, si una es del Sol, otra de la Luna, la siguiente de Marte, Mercurio y Venus, ¿de qué son las de arriba? ¿Qué le sigue después en el sistema solar? Sí, fueron a la primaria, ¿no? Sí. Bueno, yo tampoco me acordaba, tenía que revisar todo. Los siguientes planetas pues son los planetas exteriores, ¿no? Marte, Sol o también, Júpiter y Saturno. Entonces, vamos a ver aquí. A ver, rápido aquí. Aquí está una cuenta que son los Bactunes. Son ocho, aquí es el número ocho puntos y barras. Luego está el catorce que está aquí, catorce. Luego está tres puntitos. Luego uno. O sea, esta anotación que es como el odómetro de un carro, la vamos a anotar así. Y ya. Cuando este sube a veinte, entonces cambia el siguiente. Y cuando este sube a veinte, cambia el siguiente. Bueno, a dieciocho cambia el siguiente. Aquí está, como están los planetas. El brillante es Júpiter y el menos brillante es Saturno. Así nos enseñaron. Si ven algo raro, me dicen, ¿eh? Son fotos reales. Cada dos semanas estoy tomando. ¿Ven algo raro? ¿Ven algo raro? ¿Qué está pasando? Se están regresando, pero no nos dijeron en la escuela que los planetas tienen órbitas elípticas, que van todas muy ordenadas, tiempos iguales, en áreas iguales. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? Cuando Kepler dice que los planetas tienen órbitas elípticas y las órbitas elípticas las cubren áreas iguales en tiempos iguales, está en lo correcto, pero es una deducción de segundo orden. Lo que se ve es que cada año, como hoy, hoy inicia el movimiento retrógrado de Júpiter, hoy Júpiter está en este punto y va a comenzar a regresarse, hoy justo, ¿sí? Entonces se va a comenzar a regresar y ese movimiento retrógrado, como es un poco difícil para los astrónomos porque ya no puedo medir bien sobre qué estrella va, sino que se está regresando, entonces en Occidente lo descartamos. No, no, todo bien, pero sin movimiento retrógrado, ¿no? Pero si los mayas hubieran dicho, los olmecas antes que ellos hubieran dicho, vamos a fijarnos en el movimiento retrógrado, entonces pasan cosas mucho más bonitas. Aquí está lo que es el movimiento retrógrado, está la Tierra y Marte, ven que la Tierra rebasa Marte en su órbita y aparentemente esa S que está atrás es como si se regresara el planeta, es el movimiento retrógrado y puse dos líneas ahí, una que es una escuadra, esa es cuando el planeta está en cuadratura, o sea que está aquí el Sol, aquí está la Tierra y aquí está el planeta. Si yo tuviera la Luna, estaría aquí el Sol, aquí la Tierra y aquí la Luna y me daría cuarto, ¿verdad? Como hoy, que está la Luna en cuarto y el planeta también está en esta posición en cuadratura, después sigue avanzando y el planeta queda atrás o como si fuera la Luna, el Sol, la Tierra y la Luna y la Luna se ve como Luna llena, es lo mismo con el planeta, ¿sí? Pero como este planeta tarda mucho tiempo, o sea tarda 70 días, 80 días en ir en ese movimiento, pues a fuerza le toca una Luna llena, a fuerza le tiene que tocar una Luna llena, ¿no? Entonces, si yo en vez de fijarme en el planeta solo, me fijo cuando el planeta se acerca a la Luna, entonces me dan unos resultados más interesantes. Aquí tengo lo mismo, pero esquemático, de que sale la primera Luna con el Júpiter a que está en cuarto creciente, son 82 días. Luego de que sale la Luna en cuarto creciente a que está en Luna llena, son otros 82 días. y otros 82 días para el cuarto creciente y otros 82 días para que ya no esté visible. Y eso es la... ¿Me están oyendo? ¿Sí? Eso está... que es muy interesante porque cuando tengo 20 dedos y lo multiplico por 20 me salen 400, ¿no? Entonces son 400 días y Júpiter tiene un periodo de 398.9 días, o sea, con 400 podido seguir a Júpiter perfecto. Entonces, ¿por qué no hay una cuenta de 400 arriba? que sería lo más fácil para seguir a Júpiter, ¿no? Y ellos utilizan la cuenta de 360 días o de 7200 días y la razón es porque ellos estaban interesados en la reunión de estos que son los sobrenaturales del cielo con la Luna. La Luna es la chica, ¿no? Aquí es lo que se ve, miren. En el primer cuadro tengo a Saturno, el amarillo, con Júpiter que es el verde, con la Luna llena en la constelación de Virgo. Luego, un Catún, después un Catún, un marcador de la cuenta maya me pone a Saturno con Júpiter pero ahora sobre la constelación de Aries, un tercio del cielo. Y luego, otro Catún lo tengo Saturno con Júpiter pero ahora sobre Capricornio, ¿sí? Y al tercer Catún me regresan, se me repiten las series, ¿no? No del planeta solo, no de Júpiter, no de Saturno, sino de Júpiter con Saturno que se reúnen con la Luna. Así es como se vería en la gráfica. Este sería otra vez el cielo, 360 grados y cada Catún, el primer Catún, segundo Catún, tercer Catún se repiten, se reúnen. Júpiter da la vuelta y alcanza Saturno y así es como lo ven los mayas. Son medio sucios un poquito, ¿no? Ponen una chica sospechosa, si la ven. Esa es la Luna, ¿sí? Y está la serpiente por donde pasan los planetas. ¿Se acuerdan la primera placa, la de Leiden? La serpiente es la eclíptica y de un lado está un viejito, como todos los viejitos, quiere tocar a la niña, ¿sí? Bueno, es su esposo en realidad, o debe ser su esposo y sale de las fauces de la serpiente y del otro lado de la serpiente la pata de la serpiente, la cola de la serpiente se vuelve la pata del dios K. Entonces, esta es una reunión de sobrenuturales y ¿se acuerdan de la escena que les dije que se encontraban a su pareja con la luna? Bueno, es lo mismo aquí, ¿no? Es una escena sexual, es una escena en la que hay un reencuentro en el cielo y lo que no sabemos bien es dónde estaban, en qué parte del cielo, pero sí sabemos cada cuándo porque sabemos que cada Catún se reúnen y cada tres Catunes se reúnen en el mismo punto del cielo, ¿sí? Entonces, si les pregunto que el periodo son 19.7 años, ¿no? Ya se hagan sus cuentas a partir de ahora. ¿Cuándo se va a reunir Júpiter y Saturno en el mismo punto del cielo? Ah, pues son 19 por 3.7, ya, ya me hice bolas, ¿no? Pero si lo uso la anotación Maya, pues cada tres Catunes, ¿no? O cada 30, cada 30 ahí van a estar, ¿no? Entonces, es muy fácil reconstituir el cielo, restaurar el cielo. Aquí está un problema, ¿no? El de arriba, si yo tomo los datos de NASA, que es donde use mi trabajo está hecho sobre la base de datos de NASA, entonces encuentro que los planetas se cruzan cada 7.254 días. Si uso la anotación Maya, el Catún me marca un periodo de 7.200 días y si uso los años mayas de 360 días, es cada 7.300 días. Entonces, cuando yo quiero encontrar en periodos muy largos a los planetas, se me desplazan. Entonces, por ahí, un astrónomo que se llamaba Kambalum, un astrónomo maya de Palenque, era como el príncipe Charles de Inglaterra, ¿no? Estaba, era heredero del trono, pero la reina no se moría, ¿no? Entonces, después de un rato ya estaba aburrido y apareció Camila y entonces era un relajo porque no tenía nada que hacer ni puede agarrar otro trabajo, ¿no? Este Kambalum, hijo de Pakal, Hanapakal, o Pakal el Grande, está como 60 años sin trabajo, ¿no? Está ahí esperando nada más a que se muera Pakal y Pakal no se muere, ¿no? Pakal vivió hasta los 82 y él, en vez de irse con Camila, se puso a calcular los planetas, ¿no? Y se dio cuenta de que con los Catunes no podía seguir perfectamente a los planetas, a los planetas exteriores, a Júpiter y a Saturno. entonces inventa un número que es 7 por 9 o 3 por 3 por 7 por 13 y ese número le da un número que se llama 819 que enloquece a la gente porque no tiene sentido, ¿no? Si regresamos a la cuenta al principio cuando hablábamos de los números maquinados, este número 819 multiplicado por 80 veces lo que hace es que se acerca más a la posición de Saturno, miren, aquí está, abreviado, aquí están los Catunes, como se van repitiendo y al final se van desplazando, aquí ya se desplazó un poquito, aquí se desplazó más y ahí se desplazó más, pero 80 de esos periodos que se llaman Alcahuiles nos regresa Saturno y Júpiter a la misma posición del cielo donde inició, aquí inicia, 80 aquí termina, otros 80, ahí termina, es una medida de un astrónomo maya que se llama Kambalum que se utiliza para regresar el planeta a la misma posición ¿y para qué? pues para decir nosotros somos los buenos, nosotros tenemos el derecho de gobernar, usan los periodos, aquí está 16 por ese periodo de 80 Alcahuiles y dice aquí, cuando yo estoy aquí mis ancestros estaban ahí, estoy en el mismo lugar del cielo en el momento actual, entonces mis actos de gobierno mi nacía está justificada porque viene del cielo por ejemplo si yo me paso el alto está el reglamento del Distrito Federal pero si no me ven me lo paso no pasa nada a lo mejor me llega una multa electrónica pero es lo peor en cambio si baja Moisés con las tablas de la ley del cielo y se los da a las personas ya no se puede tan fácil violar esa ley una ley divina es una ley divina y la ley de los hombres pues esa pasa como sea entonces esta justificación del poder político es válida porque está dada desde el cielo y la manera de encontrarla es usando el calendario con una astronomía muy fina para encontrar exactamente donde están las cosas ahí viene este el más difícil de todos Marte Marte es el más mal creado de todos los planetas porque tiene una órbita excéntrica o sea una ovalada como la de la Tierra y está muy cerca de la Tierra entonces como están dando vueltas se acuerdan de los espirógrafos que usábamos antes ustedes probablemente no son de esa generación pero usábamos unas cositas para hacer vueltas y si le dabas muchas vueltas se volvían a encimar entonces la serie de Marte es una serie muy larga y en Europa uno de los astrónomos Tico Brahe hizo observaciones muy detalladas de Marte por un periodo de 30 años y no pudo resolver Marte y él dijo por ahí 1590 si no resolvemos la órbita de Marte vamos a seguir para siempre ignorantes de la astronomía eso dijo Tico Brahe después Kepler utiliza esa serie y como no le ha sentido inventa las ecuaciones eclípticas y esto es lo que hicieron los mayas fíjense lo que dicen los mayas esto está más o menos escrito por ahí del Bactún 9 estamos en el 13 estamos hace 1200 años por ahí el año 800, 700 y dice que en esta fecha en esta fecha Marte estaba como está 3.932 años a veces que es una a quien se le ocurre no se los invito a una fiesta de aquí a 1500 años quien va quien va no para que son esas fechas tan largas no para que van no tienen sentido no pero lo interesante es que ellos hayan podido decidir que Marte estaba igual no sé si estaban bien o no pero que hayan decidido que Marte estaba igual que hace 3.932 años es una es una declaración o sea como no bueno vamos a ver como esta es una serie parecida a la que vio Kepler es este es el cielo o sea que tanto aquí van los planetas por esta línea va el sol se llama la eclíptica porque es el área del cielo la franja del cielo donde pasan los eclipses es la eclíptica y entonces aquí viene Marte está pésima esta iluminación pero aquí viene Marte y da la vuelta y luego sigue y luego la siguiente viene por aquí y luego de repente viene aquí al siguiente periodo aquí al siguiente periodo aquí y no se repite 50 a 27 años no se repite Marte entonces como no se repite Marte pues no se puede resolver entonces los mayas se pusieron se sentaron a esperar entonces ya estaba viejito y le dijo a su hijo oye fíjate a ver cuando regresa el planeta y entonces sentó el hijo y se puso a esperar y no llegó y entonces le dijo al nieto oye fíjate a ver cuando fíjate a ver cuando y entonces el nieto el nieto vio esto el nieto vio esto de repente después de 79 años 79 años quien tiene abuelos o padres de esa edad 79 años y ya los ven como están unos bien y otros no también es un chorro de años después de 79 años viene la doncella de la luna y hace sus cosas con Marte y entonces pues ya sabía mi abuelo decía mi abuelo decía que iba a llegar a eso así se ve en el cielo aquí está Marte con la luna llena en la constelación de Aries 26 lunas después está en Géminis 52 está en Cáncer pero Marte es un desastre no se repite hasta que después de 977 lunas regresa Marte glorioso al mismo lugar y este planeta que es tan difícil de seguir en periodos cortos de tiempo en este periodo que es de de 111 Solkins otra vez el número 260 111 por 260 o 79 años 28.860 días un número rarísimo ¿no? ¿para qué sirve ese número? es un número que nos regresa a Marte todo el tiempo es un número muy bonito y aquí están en los tableros de Palenque los tableros preciosos de Palenque uno puede analizar las distancias que hay entre los diferentes fechas y hay unos números que aparecen uno interesante 28.860 días ese número indica que los mayas vieron este periodo ¿sí? los mayas resolvieron el periodo de Marte 780 son tres veces la órbita ideal de Marte pero no pasa no es verdadera hasta que se promedian 37 ciclos es decir los 79 años es cuando es verdadera ¿no? antes no es verdadera y aquí están por cierto todos los números de Júpiter Saturno Mercurio Venus todos los números están ahí los mayas seguían a los planetas y los seguían con mucha precisión y así es como usaban en el templo 19 de Palenque ahí hay unas fechas que dice que hace este número de días que habían pasado entre estas dos fechas ocurría algo en el cielo ¿no? algo similar a lo que estaba ocurriendo en la tierra y eso se obtiene te agarras el 111 Solkins y lo agarras un y después de que lo pones un montón de veces estás en el mismo punto y entonces ya le mueves un poquito para que se ajuste exactamente ¿no? porque acuérdense que es trabajo de gobierno ¿no? o sea nunca es exacto ¿no? bueno una de las propiedades de estos 111 Solkins son igual a 4 Catunes 4 Catunes ¿no? y la siguiente unidad es un Bactún un Bactún tiene 20 Catunes entonces cada Bactún Marte regresa a la misma posición del cielo ¿sí? entonces estamos ahora en el Bactún 12 vamos a llegar al 13 ¿no? cuando Marte estaba en el Bactún 0 estaba igual que al final del Bactún 1 ¿no? el Bactún 2 el Bactún 3 ¿dónde piensan que va a estar Marte al final del Bactún 13? o sea el fin del mundo ¿no? ¿dónde? pues donde estaba al principio ¿no? es un ciclo muy grande de Marte así es como se ve ¿no? así es como si las pelotas amarillas fueran la luna y entonces estuviéramos viendo cuando coinciden los bolos de los diferentes colores y estamos interesados cuando todos los amarillos aparecen o sea cuando todos están en la oposición ese es el calendario maya es un calendario planetario luna y solar luna y planetario a ver esperen si no se me olvidó algo este el día de la creación ¿sí? este es el día de la creación aquí está la eclíptica aquí está Capricornio aquí está Sagitario Scorpio aquí está Venus y aquí está Saturno Marte y Júpiter ¿sí? ¿cómo creen que va a estar al final del día el día del fin del mundo? ¿no? los que creen que el fin del mundo es el 2012 y ya es Navidad para el 2012 con el fin del mundo entonces carguen las tarjetas de crédito al máximo no va a haber quien cobre o sea gasten todo ¿no? o vean como los mayas este es la fecha de inicio del ciclo de 13 Bactunes y este es el fin y este es el fin de los 13 Bactunes Júpiter Saturno Venus y Marte ¿sí? el ciclo completo de los 13 Bactunes es un ciclo de calendario y es un ciclo astronómico es una belleza ¿no? los mayas sabían de estos ciclos ¿no? los mayas sabían que no iba a haber fin del mundo es imposible ¿no? este creo que con eso voy a terminar mi práctica no vaya a ser que le eche a perder ¿sí? si tienen preguntas ¿va bien? ¿sí? ¿quieren más? ¿quieren más? a ver qué hay este es mi modelo del maya del universo ¿no? los mayas tenían un modelo del universo y lo ponían en una estela y lo apilaban ¿sí? entonces abajo ponían al sol luego arriba ponían a la luna luego ponían este número 260 el 260 con el sol me marca Venus el 260 solito me marca a Marte o me marca a Mercurio o Mercurio con Marte y Mercurio con Venus o sea es un número para los planetas interiores luego aquí arriba tengo los Bactunes y los Catunes ¿no? a ver ustedes ya son astrónomos mayas el periodo de regreso de un de los planetas exteriores de los gigantes Júpiter y Saturno es cada 3 Catunes y el periodo de Marte es cada 4 Catunes entonces ¿cuándo se repite las conjunciones triples? 4 por 3 ya somos ¿no? cada 4 por 3 Catunes se repite la conjunción triple Júpiter Saturno y Marte con luna llena en el mismo lugar del cielo es una astronomía muy bonita y eso es hay un evento en Palenque en que se celebra que los 3 dioses depende de la interpretación cruzaron el cielo y cuando cruzan el cielo esos 3 dioses hay un evento en Palenque un evento político ¿no? y ese evento es importante porque no pasa sino cada cada 12 Catunes 12 Catunes son más o menos como 300 años o 250 años o sea hay que esperarse un rato y luego aquí está el manuscrito de Fray Diego de Landa la relación de las cosas de Yucatán que es famoso porque quemó los códices y todas esas cosas y también preservó algo de los calendarios no saben ni cuántos códices quemó parece que sí hubo alguna quema pero unos dicen que quemó por una semana las grandes fogatas y otros dicen que unos cuantos quién sabe cuántos hayan sido lo que sea se perdió información valiosa pero él dice entre sus narraciones dice llámales en su lengua a los Catunes y con ellos tenían a maravilla cuenta de sus edades y así fue fácil al viejo a quien en el primer capítulo dije que no aparece en el primer capítulo el viejo había 300 años después de acordarse de ellos y si yo no supiera de estas sus cuentas no creyera se pudiese así acordar de tanta edad y es lo que están diciendo ¿no? además dice que no todos los esta era la ciencia que ellos daban más crédito y en la que más tenían en cuenta y de la que no todos los sacerdotes sabían dar cuenta el orden que tenían en contar sus cosas hacer sus adivinaciones es que tenían en el templo dos ídolos dedicados a dos de estos carácteres o caracteres y se parecen como los los planetas ¿no? no sabemos pero se parece mucho ¿no? se parece mucho bueno eso es lo que hay en la parte colonial tenemos también unos registros tenemos unos registros en los que efectivamente se habla de que había una cuenta del tiempo y que podían calcular sus planetas a largo plazo en periodos muy largos de tiempo eso ya cuando llegaban los españoles ya se había acabado la cuenta larga ya no se sabía bien de los de los calendarios estos de cuenta larga eso pasa como 200 años o 300 años antes que lleguen los españoles ya desaparece la cuenta larga el apogeo es por ahí entre el 200 y el o en la cuenta larga aparece 36 años antes de Cristo y termina por ahí del 800 después de Cristo y ya cuando llegan los españoles hay una serie de narraciones de personas que no eran tan versadas en los calendarios entonces de repente por ahí en 1700 una persona después evidentemente de que leyó la Biblia habla de unos fines de Catunes en los que hay un apocalipsis que son ideas completamente cristianas bíblicas y se llaman los libros del Chilam Balam que no tienen relación con las cuentas clásicas es más los Catunes para el tiempo del Chilam Balam ni siquiera son de la duración de estos Catunes perfectos ordenados cuando tuvimos la gloria maya entonces cuando les pregunten por qué por qué los mayas son grandes astrónomos espero que ya puedan dar una respuesta y cuando les pregunten por qué son grandes matemáticos pueden decir son grandes matemáticos porque la complejidad del sistema solar la redujeron a una rueda de 20 nombres y 13 números y eso amigos es ser gran matemático esa es gran matemática gracias comenzamos con la serie de preguntas aquí está el primero buenas tardes no tuve la oportunidad de estar desde el principio de la plática quizá lo comentó pero me gustaría saber lo siguiente hoy en día sabemos que adicional al movimiento de traslación de los planetas tenemos un movimiento de precesión en las órbitas planetarias aunque los mayas no supieran esto dentro de todas esas mediciones que hicieron estaban reflejados también los movimientos de precesión de las órbitas de los planetas no lo sé creo que nadie lo sabe porque es de las primeras veces que se habla de que los mayas seguían la latitud entonces no no lo sabemos es es claro que si tú seguías el movimiento del cielo tienes que haberlo notado pero no hay ningún documento que pudiéramos decir que seguían el movimiento de precesión esto que estoy hablando es el movimiento con respecto al fondo estrellado al fondo fijo que ni es fijo porque da vuelta y es válido no importa es válido ahorita o es válido antes de los mayas o después de los mayas pero el movimiento de precesión que seguramente lo notaron no está registrado en ningún lado que yo sepa y bueno una última pregunta algunos ciclos comentaba que son de 200 y 300 años quizás y bueno en 2, 3, 4 generaciones se podía notar pero esos ciclos largos de 7 mil y fracción de años 7 mil 200 días ah 7 mil 200 días son 19 años ok entonces se olvida la pregunta creo que por allá hay una pregunta si es evidente la relación entre astros política y religión en los mayas que tanto influía en la vida ordinaria de las personas todo este conocimiento o sea haciendo una analogía con nuestros días como los horóscopos yo soy Pisces Libra y todo demás hay cierta relación ¿influye a este nivel en la vida ordinaria de las personas? yo creo que más está reconocido desde hace tiempo que los mayas tienen este calendario adivinatorio de 260 días yo estoy hablando de la base astronómica algo en astronomía que casa con todos los ciclos y se parece muchísimo y si piensas que el calendario no tiene una base astronómica pues está difícil de ver tanta coincidencia pero evidentemente los mayas tenían un calendario adivinatorio de 260 días y los nombres y las acciones estaban determinadas por el calendario adivinatorio esa es una aplicación sin duda que todavía en las zonas altas de Guatemala se tiene tienen los adivinadores del tiempo que le llaman los contadores del tiempo los guardiános del tiempo y están haciendo toda la vida de los mayas por medio de circuitos rituales y por medio de celebraciones específicas para los días eso es innegable son las dos cosas tenemos una pregunta desde el twitter es de yerla que pregunta ¿qué medios nos recomienda para conocer más acerca de la astronomía maya? vamos a tener no hay mucho escrito hay unas publicaciones en medios científicos pero vamos a tener una exhibición de todo esto pero bien no así lo vamos a presentar en un museo lo vamos a anunciar pronto y vamos a hacer una recreación en realidad virtual de los ciclos y los mayas y van a poder interactuar con ellos va a estar muy bonita ese es para diciembre y si estén atentos les vamos a avisar les avisaríamos por la red de Compuser para que nos acompañen a la inauguración o a las exhibiciones van a estar muy interesantes profesor Víctor buenas tardes primero felicidades por la conferencia bastante amena y bastante enriquecedora mi pregunta es escuchaba bueno escuché que habló del códice de tablillas de historia antigua finalmente ¿qué tanto influyó la investigación de Immanuel Velikovsky uniendo fragmentos de historia antigua egipcia maya azteca incluso en Asia en los estudios de Venus y de Marte tengo entendido que fue de los primeros que identificó a Venus como un planeta cálido mientras algunos estudiosos de su tiempo decían que no que estaba equivocado bueno no hay relación entre los calendarios de Mesoamérica y ningún otro calendario son desarrollos independientes completamente toda la contribución a los calendarios y al entendimiento del sistema solar que se hace en América inicia desde cero y no hay desde el rompimiento del estrecho de Bering y el aislamiento de América que pasa cuando menos 12 mil años antes de Cristo ninguna conexión con el viejo mundo y es un desarrollo una gloria del intelecto mesoamericano independiente ¿no? completamente no hay no hay relación tenemos una pregunta por allá sí hola qué tal este mi pregunta tiene que ver con algo un poco distinto de lo que se habló del calendario pues pero la verdad que me quedé clavada con el tema desde que vi esta película La Fuente de la Vida de Darren Aronofsky donde hace referencia mucho a Xibalba como la estrella que está entonces mi pregunta es ¿dónde puedo conseguir como más información sobre esto? porque la verdad que la que he buscado no es muy bueno de por sí que son como muy metafóricos los mayas entonces es como difícil encontrar la relación que tenía simbólicamente y astronómicamente esta estrella de Xibalba bueno la referencia básica es el Popol Vuh si has leído el Popol Vuh hay traducciones modernas del Popol Vuh que incorporan mucho de lo que se conoce ya del lenguaje maya y de las traducciones que son realmente poéticas y muy bonitas hay otras traducciones que desgraciadamente siguen usando para las secundarias que son un poco difíciles porque después de que lees cuatro veces Huracán del Cielo ya como que ya te pierdes pero es una prosa poética muy bonita y ahí habla de Xibalba y están los libros también de un poco ya no tan recientes de Linda Schill que habla de esta cosmología maya el Xibalba no es una estrella el Xibalba es un lugar es un lugar que se identifica como el inframundo y que no necesariamente está solamente abajo sino que en una región del cielo también está el Xibalba eso es lo que podrías leer yo creo pero la relación del Popol Vuh es una relación completa poética que es fácil de fácil acceso ¿más preguntas? hay otras ¿dónde? 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 buenas tardes mi pregunta más que nada sería sobre ¿qué relación puede tener el hecho de que el calendario haya sido tan perfecto para su época considerando que otras otras civilizaciones no llegaron a ser tan buenas en la astronomía? ¿se puede deber en algo a la posición geográfica en la que se encontraban? ¿a la posición geográfica en la que se encontraban? la posición geográfica es similar a la de Egipto es la misma latitud yo creo que es un enfoque distinto en el que tiene una lógica como muy sencilla y tiene como finalidad entender el movimiento de los astros para traer ese orden del cielo a la sociedad es idéntico a lo que ocurrió en Babilonia también ahí se quería entender el movimiento de los astros para traerlo a la tierra en su orden y es como si el misterio último del universo estuviera ahí escondido en la magia de los números entonces el orden del cielo que es la máxima de astrología ya no astronomía astrología como es arriba es abajo está muy ligada aquí en los estudios en la percepción maya la astronomía como ciencia no existe es un entendimiento un conocimiento que está muy muy pegado a la parte mágica de entender el universo ¿alguna pregunta más? nada más bueno me gustaría darle las gracias a Víctor y en nombre de Campus Party le entrego un reconocimiento y también un pequeño obsequio es una foto de alta resolución con la tripulación de la última misión del chat muchas gracias por su atención y espero que se hayan interesados lo esperamos en la exhibición